Hola, ¿qué tal? Yo soy el médico de trinidad o su tecnista Alejandro Padilla y estás en mi Aquatics. ¡Comenzamos! Amigos, el día de hoy pues quiero compartirles los avances que hemos tenido aquí. Pocos han sido, pero pues bueno, vamos paso a pasito, bien seguros. Y pues bueno, principalmente quiero enseñarles lo nuevo que tenemos. Ya les había dado por ahí alguna pista y que pues ahora vamos a platicar un poquito de ellos. Por favor, apóyenme regalándome un me gusta si les gustó el video. Si les gusta el contenido, compártanlo si se les hizo entretenido. Y pues síganos en nuestras redes sociales y a los nuevos, por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Entonces, se los encargo. Así que, pues bienvenidos. Vamos a empezar por acá. Aquí pues ya saben, ya conocen a este muchachón. Nuestro ambistoma Andersony. Todavía no tiene nombre, pero seguramente vamos a seleccionar uno de los que dejaron en un video de que postularan los nombres. Entonces, amigos, desafortunadamente perdí al ambistoma pardo, o sea, al ambistoma mexicano y al ambistoma, bueno, los dos eran mexicano, pero de las líneas pardo y al vino dorado, desafortunadamente. Y pues nada más me quedé con este ambistoma jaguar o Andersony, que está aquí gozando de la vida. Todavía no hemos hablado del tema de este plantado porque pues nos hacen falta recursos para poder adquirir materiales y que alguno de nuestros amigos, que ya tenemos quien pueda venir a plantar este excelente acuario. Así que, pues vamos a estar al pendiente de ello para dejarlo bien chévere, bien bonito y que pues disfruten ustedes de una buena vista. Por acá pues, ¿qué podemos ver? Prácticamente los nanocubos, pues ahí están, ya pasándose de madurez. Entonces, esperamos que no lleguen a otra cosa porque no tienen peces, a excepción de este, ahorita les voy a enseñar. Pero pues ya el desarrollo de las plantas son plantas muy básicas, sin embargo, creo que me estoy pasando de fotoperiodo porque miren por ahí atrás, ya se está viendo aparición de algas, inclusive ya se empieza a ver como un poquito marrón. Entonces, esto lo tenemos que ir viendo en la roca de ahí, ya se logra ver como que... Miren, inclusive ahí hay una larva de algo que ya llegó y de seguro ovopositó o depositó sus huevos y ya está viendo larvas aquí. Digo, no, tiene mayor relevancia. Pero miren, eso sí es preocupante, las diatomeas están tomando terreno y también las algas filamentosas, miren. Ahí están en el centro, como pelusa, como hilo, y que están empezando a tomar terreno, vean. Miren nada más aquí. Hay que destacar que estas plantitas ya venían con un poco de alga filamentosa. Yo en lo particular creía que ya estando en un acuario en forma, pues se iban a eliminar, pero no. Bueno, los cambios que fluctúan dentro de un ecosistema en plena maduración o ciclado, obviamente dan beneficio completo a este tipo de algas. Disculparán esto que yo tengo aquí, pero acabo de cambiar el termostato. Recordarán que yo tenía uno de esos, el STC1000, y ahora ya tengo este, que es el W2409, algo así. Si no me equivoco, 08. La verdad es que no me acuerdo bien el modelo, pero se me hace un poquito más versátil, la verdad. Más compacto, miren nada más. Y pues funciona igual que el STC1000, solo que este es un poquito más compacto, más vistoso, y pues me muestra la temperatura programada y la temperatura que está en tiempo real. Funciona con un eliminador de 12 voltios, y aquí está conectada la corriente a 110 voltios, y acá está conectada pues obviamente la corriente a los calentadores que van hacia allá. Y que pues cada uno tiene su calentador. Aquí pues ya vieron que sí tiene una cierta influencia, a pesar de que tienen los dos el mismo espectro de luz blanca, en este la luz como que se ve más amarillenta, y pues obviamente es por las piedras de tesontle que tienen esa coloración del acuario como que pues rojizo o amarillento. Se puede ver ahí la diferencia. Entonces acá prácticamente se ha invadido más rápido de algas. Miren. No sé qué voy a hacer. Necesito urgentemente unos comealgas, unos otocinclus, son los que pienso meter por acá. Miren nada más. Las zambulias están muriendo algunas. Reitero esto, no es como que quiero que quede a la primera. Y pues obviamente están tomando terreno las algas filamentosas, ahí se puede ver prácticamente. Cómo están siendo afectadas. Pero reitero, las plantas ya venían con un poco de alga filamentosa. Pero ya veremos, o sea, simplemente lo que busco en este punto es que maduren los... Bueno, más bien, que hayan madurado. Porque ya pasaron algunos, ya un mes y no sé cuántas semanas. La verdad es que no le presté mucha atención. Pero sí es muy, muy seguro que ya pasó más de un mes. Entonces, estos ejemplares de guppi los metí apenas hace un par de días. Son unos bluegrass, high dorsal, bueno, el machito. Y las hembras que pues... Por acá hay una y la que se metió por allá atrás. En la piedra, ahí está. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí tengo un poquito de utricularia guiva. Que es una planta carnívora acuática. Que me obsequió el amigo David Álvarez de Species Mips. Y a su vez, pues también ahorita les voy a mostrar qué fue el obsequio que nos dio. Así que estos nanocubos ya están listos para recibir algunos peces. Voy a meter, reitero, algunos otocinclus. Vamos a meter algunas gambas. Y este... Entre otras cosas. No sé, algún... No lo sé. Aún no lo sé. Vamos a meter aquí tal vez algunos caracoles selena. Y si no, unos neritinas. Reitero, unas gambitas. Me gustaría unas azules. Unas blue jelly. Aún es black. Y ya veremos sobre el camino. Vamos por acá. Vamos a ver el otro obsequio que nos hizo llegar nuestro amigo David. Miren, por ahí hay una gambita ya bien chula. Y pues se pueden dar cuenta que acabamos de alimentar con pulguita de agua. Pulex. Perdón, Magna. Y vean nada más la chulada del lecho que tenía. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no has metido acá ya el musgo para que dé el boom de crecimiento? Porque precisamente tengo alga filamentosa y sabemos que cuando se invade es un cohete. Ya me pasó una vez y perdí todo mi musgo. Y ahora que vuelvo a conseguirlo ya no quiero exponerlo tanto a ese aspecto. Entonces yo creo que tomaría la mitad. Por eso es que está aislado aquí. En la particular me gusta mucho el musgo de java. Porque no es muy exigente. Pero si logro... De que lo voy a dividir. Lo voy a dividir para ponerlo en alguno de los dos nanocubos. Ya que estén bien establecidos en cuestión de que ya no haya alga filamentosa. Y listo. Pero bien. El punto de esto, aparte de las gambitas, es ver... A los pequeñines... Miren nada más las chuladitas que hay aquí. Creciendo como siempre. Estos cabezones... Porque literalmente están cabezones. Miren. ¿Verdad que sí? Ahí están. Qué chula de ejemplares, la verdad. Ahí van creciendo, ahí van creciendo. Por acá está el otro. Miren. Ya conmigo tendrán ya cerca del mes. Ahora sí. Por acá están los otros dos. Aquí abajito. Creo que sí son los otros dos. O... Dejen ver. No se ve, no se ve. Ahí está otro más. Y pues nuevamente por acá... Está... Está... El otro. Miren nada más. Muy bonitos ejemplares. Muy, muy, muy chulos. Pero ahí están. Creciendo en este pequeño acuario. Le damos su mantenimiento y su alimento. Sin problema. Y pues acá están los señorones que tenemos bajo nuestro cuidado. Ahorita les voy a enseñar. Ya sabrán ustedes de qué se trata. Pues ya se los voy a enseñar, sin más ni menos. Miren. Me gusta molestarlos mucho, pero... Es que soy muy curioso con ellos. Señoras y señores, tenemos cangrejos violinistas. En Beabe Aquatics, claro que sí. Y hace un rato que vine a verlos, desafortunadamente, uno de ellos perdió la tenaza más grande. De no sé por qué. Es una lástima, la verdad. Pero bueno, no me preocupa tanto. Bueno, o sea, sí me preocupa, pero no es muy grave como tal. Porque ellos cuando mudan, empiezan a recuperar la tenaza. Esta que le queda, empieza a hacerse más, más, más grande. Y la que recupera, pues se queda pequeñita, como esta que está aquí. Así es la naturaleza, amigos. Tenemos cinco ejemplares. Miren, 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 nada más. Ah, ya se me pone el brinco. A ver, vamos a... A tratar de... Miren, miren, miren. Esto no pasaba, eh. Ya se empiezan a acoplar a su territorio. Esto no pasaba. Se escondían y ya... Ah, sí meten un buen... ¿Cómo decirlo? Un buen apretón, eh. Digo, yo no lo sentí, pero... Directamente, pero en la pinza sí se llegó a sentir así como que la fuerza. Mis respetos para estos ejemplares no son animalitos para estar manipulando. Son para apreciar nada más. Y nada más. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Aquí hay tres. ¿Dónde está el otro? El otro está por acá, miren. A ver si nada más hay lo mismo. ¿Y dónde está el otro? Ah, el otro está por acá en el agüita. ¿Sí? Tenemos cinco ejemplares. Aquí tenemos ya su pequeño baldecito de agua. Su... ¿Cómo le llaman? Su pequeño tazón de resina. En donde les vamos a colocar su alimento. Y se lo comieron muy bien, eh. La verdad es que comieron muy bien el alimento que nosotros elaboramos. Así, y procuro remojárselos. Para que, pues obviamente sepan que se trata de comida. Más adelante, como nos llegaron de sorpresa, obviamente sin previo aviso, más adelante ya vamos a colocarlos en su hábitat. Vamos a tratar de simular el hábitat más natural posible. No se van a quedar aquí, aquí está muy pequeñito. Vamos a armar un pequeño acuario. Una pequeña pecera que esté a desnivel. Y donde vamos a colocar casi la mitad de arena, grano de oro. Y la otra mitad, así como en desnivel, de agua salada. Ya adquirimos la sal para acuario marino. Y únicamente estos ejemplares son de agua salobre. Malamente los venden como cangrejos de agua dulce. Y sí se pueden adaptar, están en agua dulce. Pero lo más idóneo es que estén en agua salobre. Tampoco en agua así como que de mar. Para evitar desperdiciar tanta sal. Porque obviamente como no tienen... Como el hábitat en lo que los vamos a poner no va a tener una madurez como tal. El agua pues se va a descomponer muy rápido. Entonces vamos a tener que estar cambiando el agua. Y preparar nueva con sal. Para que el recambio sea continuo. Y por ende no requiere que sea a la misma salinidad que un acuario marino. Solamente con que esté un agua salobre. Entre 1.01 y 1.015. Ya estamos en agua salobre. También les vamos a poner su plaquita térmica. Porque si requieren temperatura. Y entre otras cosas pues ambientarles con algunas cococuevas. Más piedritas de estas. Literalmente vamos a hacer una mini playa para ellos. Y que lo probable que esté aquí. Probablemente. Pero aún no lo sabemos. Simplemente ahorita lo que vamos a hacer es ambientarlos bien para que no sufran estos ejemplares. Una lástima. Una lástima que haya perdido ese ejemplar su... Su garra. Por ahí le dicen. O su... Pues su tenaza. ¿Sí? Vamos a dejar aquí como un recuerdo. Y pues ya estando por acá. Vemos estas... Almejitas. Que también venían... En una compra que realizamos. Pero que desafortunadamente estas que nos llegaron ya no traían nada. O sea, están vacías. Y sí. Ahorita les voy a enseñar. A ver si las vemos. Sí. Por aquí están. Miren. Estas son las nuevas adquisiciones que hicimos. Son almejas de agua dulce. Adquirimos 10. Cuatro de ellas muertas. Pues no nos dimos... Ahora sí que no nos dimos cuenta. Y solamente 6 permanecen vivas. Entre esas, pues estas dos de aquí. Así que pues aquí están. Vamos a cuidarlas. Vamos a aprender más sobre ellas. Nuestras hebritas. Aquí presentes. Miren nada más chulada de ejemplares. Nuestros barbos tetrazona. Tetrazona, perdón. Miren nada más gorditos y bonitos. Como los pingüinos de Madagascar. Le gustan muchísimo a mi esposa. A pesar de que son muy pendencieros entre ellos. Inclusive como pandilleros. Ahí se atacan. Cuando se espantan. Entonces sí se agrupan. Miren. Pero déjenlos solos. Y empiezan a atacarse entre ellos. Muy, muy, muy inadecuado poder combinar estos peces con otros ejemplares. Porque en la mayoría de las ocasiones. Sí llegan a afectarlos. Llegan a agredirlos. Digo. Habrá peces barbos sumatranos que no sean tan pendencieros. Y habrá otros que sí lo sean. Entonces. Como digo. A pesar de que sean la misma especie. De todas las especies. Aunque sean la misma especie. Perdón. Aunque sean individuos de la misma especie. No significa que sean iguales. Sino que cada uno tiene su temperamento. Acá pues no tenemos absolutamente nada. Simplemente. Más y más caracoles. Melanoide tuberculata. Por acá tenemos unos gupis comunes. Que nos cambió. Uno de mis tíos. Que es tío de. Por parte de mi esposa. Que se han reproducido muy bien. Estos sí no son seleccionados. Aquí se están dando solitos. Creo que les está cayendo muy bien. Ahí hay muchas crías. Literalmente. No estoy cuidando la parte reproductiva. Pero veo que se están reproduciendo. Con un muy buen ritmo. Y digo. No los quiero molestar más. A mí lo que. En lo particular me interesa. Es. O son estos ejemplares. Bueno. También me interesan. Digo. Estos ejemplares de. Ay. No se alcanza. Veo que está muy oscuro. Por aquí. Bueno. Ya vieron uno. El de allá. Este es otro. Dos. Entonces acá es tres. El que vieron por aquí. Que ya se fue. ¿A dónde se fue? Bueno. Estos son acosiles. También nos los. Ahí están las pinzas. Las tenazas de uno. Estos nos los obsequió el amigo David Álvarez. De Especies Pips. Y tres hembras seguras ya están aquí. Están ovadas. Esperemos próximamente tener crías de acosiles. De acosiles. Mucho alimento vivo para caracoles Elena. Que tampoco se nos quieren dar. O sea. Tampoco los conseguimos tan fácil. Por ahí si alguien tiene caracoles Elena. Este. Etcétera. Neritinas. Lo que sea bueno. Mándenme un whats. Y ahí estamos. Y pues aquí tenemos algunos ejemplares de platícola de Mickey. Que fue este. Que es este. Y este de acá. Mírenlo. Y muchas, muchas más crías de Guppy. Blue Moscú. Algunos Black Moscú. Sobre todo fue en lo que más se quedó por acá. Tanto hembras como machos. Y miren. Sorpresa. Jojo. Miren. Hay huevos de coridora. Pero no sabemos. Si son fértiles. La verdad es que ahorita no. Tengo espacio como para. Intentar rescatarlos. Pero. Espero la próxima. O sea. Estoy viendo que ya. Se están reproduciendo. Eso es una muy buena señal. Pero igual. Si alguien tiene coridoras. De algunas otras especies. Con mucho gusto. Pues. Escucho propuestas. Ahorita. Pues lo que estoy buscando. Es adquisición de peces. Para mí. Reitero. No para ventas. Sino que para que yo los cuide. Y sigamos. Aprendiendo más sobre ellos. Y aquí pues también. Ya no hay nada. Prácticamente. Puro caracol. Planorbis. Y melanoma y tuberculata. Acá pues ya vieron estos ejemplares. Los ranchos. Los. Escama de perla. Ahí están. ¿Qué más tenemos por acá? Pues los guaramis. Los guaramis. Ya se está llegando la hora. De reproducirlos. Miren estas hembras. Tan hermosas. Esta que viene por acá. Y esta que está ahí. Mírenla. Miren nada más. Cómo está. Tan llenita. Llenita de huevos. Miren esas. Ahí están. Están muy llenas de huevos. Y vamos a. A ver si en los próximos días. O semanas. Podemos llegar a reproducirlas. O reproducirlos. Ahí está este comialgas. Chino. Que fue una adopción que nos dieron. Ahí están presentes. Bueno amigos. Sí. Pues. El día de hoy. Ha sido todo. Comenten. Qué parte les gustó del video. Qué les gustaría. En cuestión de proyectos. Que iniciáramos. Alguno con los cangrejos. No sé. Algún proyecto. De reproducción. De alguna especie. Que tenemos aquí. O conseguir algunas especies. O comenten. Si son cercanos a nosotros. Si tienen alguna especie de pez. Que. Tengan. Y que quieran. No sé. Tal vez. Dar en adopción. O. Igual. Pensar en venta de ellos. Pues mándenme. Un mensaje. Coméntenlo aquí. Yo los leo. Ya saben. Y con mucho gusto. Pues. Empezamos a. A. A trabajarlo. Pero ahorita. Lo primordial es que. Estamos bien. Ya estamos. Teniendo. Más. Afluencia de público. Y pues ya. La gente que quiera. Venir a visitarnos. Con mucho gusto. Ya disponibles. Aquí. En las inmediaciones. Mi esposa. Con la novedad. Amigos míos. Que ya también. Se está integrando aquí. Al espacio. Que. Pues ella. Ya ustedes saben. Que también es médico. Veterinarso o tecnista. Pero ella. Pues es más de. De pequeñas especies. Y pues ya se está integrando. Aquí en el espacio. Para que ustedes. Puedan visitarnos. Si tienen algún perrito. Algún gatito. O como lo dicen aquí. Conejos. Cuyos. Hamster. Erizos. Y bueno. En este caso. Pues ornamentales. Por parte de nosotros. Pues aquí. Estamos presentes. Ofreciendo nuestros servicios. A todo público. Que quiera visitarnos. Con mucho gusto. Aquí. Pues les dejo. Sus. Redes sociales. Sus horarios. Su contacto. Y pues. Para que. Vengan a visitarnos. Con toda confianza. Ya estamos implementando mejor. Esta pequeña zona. Para que puedan traer sus mascotas. Y. Nosotros. Obviamente. Los podamos. Revisar. Una consulta general. Lo que requiera. Así que. Amigos míos. Que tengan un feliz día. Tarde o noche. Regalenme un me gusta. No les cuesta absolutamente nada. Demuéstremelo. De este modo. Si les entretuvo el video. Por favor. Compartan. Y a los nuevos. Suscríbanse. Activando la campanita. De notificaciones. Invitando a todo público. A que puedan seguirnos. En nuestras redes sociales. En Facebook. En Instagram. Y cualquier consulta. Que ustedes requieran. En específico. Vía WhatsApp. Y cualquier producto. Que requieran. En cuestión de alimentos. Vivos y secos. Para peces. En nuestra tienda virtual. En Mercado Libre. Yo me despido. Amigos míos. Cuídense mucho. Su amigo. Médico. 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 Tecnista. Alejandro Padilla. Les desea. Mucha salud. Éxito. Cuídense mucho. Y un abrazo. Hasta donde quiera que estén. Nos vemos. En un video próximo. Regálame un comentario. Y yo te regalo. Un saludo. En el próximo video. Hasta la próxima. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.